Ustedes sabían que Joaquín López Doriga recibió en el sexenio de Peña Nieto 251 millones de pesos con razones tan tan enojados con el presidente López Obrador, pues extrañan este chayote. Familia, el presidente destapó una enorme coladera mostrando unos contratos millonarios que varios periodistas que ni ustedes imaginaban recibieron estos contratos millonarios. ¿Creen que estos periodistas también son culpables de mucho sufrimiento que se vivieron en aquellos años en nuestro país por ocultar tantas cosas, decir mentiras y aplaudirle a todos los corruptos? Pues bueno, vamos a iniciar con toda esta información. El presidente López Obrador reveló estos contratos millonarios por publicidad que el gobierno de Peña Nieto entregó a periodistas y a medios de comunicación que actualmente han promovido la campaña del falso magnicidio que están diciendo que el presidente está implementando con Xochitl Gálvez. Podemos saber cómo se defendió el presidente de estos periodistas que buscan desprestigiar el gobierno de la 4T. Eso es lo que cobraban antes, a ver. Beatriz Páquez del 13 al 18 57 millones Raimundo Rivapalacio del 2013 al 18 31 millones 138 mil 703 pesos con 83 centavos Joaquín López Dóriga 251 millones 482 mil 482 mil 145 pesos 79 centavos José Cárdenas 12 millones 533 mil 948 48 Ya, hasta ahí Bueno, vamos a seguir Déjalo Vamos a Es que ayuda mucho Roberto Rock De la silla roja o rota Rota 15 millones 15 millones 819 mil 516 pesos Con 55 centavos José Ureña ¿De dónde es él? También de la silla rota Comentarista Y trató también el tema 4 millones 359 mil 401 Animal político Estos traen la escuela del Reforma 7 millones 7 millones 753 mil 95 pesos con 89 centavos Y todavía se atreven a decir varios contrincantes del presidente que eso de las pensiones de los programas sociales es un desperdicio de dinero cuando vean todo lo que le daban a los periodistas a los medios de comunicación para la publicidad ¿No? Sé que se tiene que invertir Sé que el pueblo de México tiene que estar informado que está haciendo el gobierno pero por ejemplo ahora con las mañaneras pues el presidente está presentando absolutamente todo está rindiendo cuentas y pues no no es como que necesite de los medios de comunicación al 100% para que la gente se entere de qué es lo que está haciendo con los trabajos aparte tienen que tener muy en cuenta estos periodistas que en cuanto entró el presidente López Obrador pues ya estaba en el boom las redes sociales todo lo vemos por las redes sociales las noticias la mayoría de la gente las vemos en el celular ya todo lo tenemos aquí a la mano entonces ¿Qué implementó el presidente? Esta buena estrategia de la conferencia matutina para que cualquier persona que vaya a su trabajo que esté en su casa desayunando etcétera o hasta en la noche que vea la repetición pues pueda saber qué es lo que pasa sin necesidad de estar buscando ahí en los medios de comunicación tradicionales pues bueno ahora Joaquín López Obriga muy molesto por lo que exhibió el presidente López Obrador responsabilizó a AMLO de su seguridad tras las acusaciones en su contra vamos a escuchar qué fue lo que dijo porque después les tengo ahí otra notición la gente está funando nuevamente a Joaquín López Obriga de verdad que ya a veces mejor ni deberían de decir nada porque le sale contraproducente presidente López Obrador de lo que me pueda pasar lo responsabilizo a usted esto es lo que escribí para este miércoles 26 de julio el presidente López Obrador alterado disparó ayer desde su paredón mañanero me dijo en este problema difícil de la inseguridad y la violencia nuestros adversarios y algunos están fuera de sí me dijo o los dijo y agregó estoy constatando una campaña que acaban de echar a andar muy responsable perversa de malas entrañas y riesgosísima están difundiendo que si le pasa algo a un periodista a un aspirante presidencial va a ser culpa mía pero esto lo está diciendo dijo acusó López Obriga la señora Pagés Aguilar Camín Rivapalacio toda esta gente de los medios de manipulación vinculados dijo a Salinas de Gortari ¿qué les decimos? preguntó para contestarse ahora estoy sintiendo una campaña fascista de mucha maldad vea usted vea usted la retaída de calificativos y descalificativos y agregó lo han estado repitiendo y me preocupa porque todos estos personajes del periodismo dijo están muy vinculados a Salinas de Gortari pruébenlo incluso López Obriga dijo llegó a decir que iba a ser como cuando el asesinato de Colosio que le echaron la culpa a Salinas eso llegó a decir mañana a ver si presentamos o sea hoy todo lo que han dicho esta semana o sea me va a subir a su paredón es mucho muy responsable agregó porque es apostar a desestabilizar es muy perverso vamos a dar un repaso de lo que han estado publicando López Obriga por ejemplo López Obriga dijo Aguilar Camín Riva Palacio y lo que plantean todos ellos es gravísimo pero agregó es realmente perverso el adelantar lo que no quisiéramos que sucediera el pronosticar que va a haber un crimen y que el presidente va a ser el responsable esa está enfermizo mire quien habla de porque esa actitud golpista perversa de mala fe inmoral dijo eso no tiene nada que ver con la ética ni con los buenos ciudadanos ya no hablemos de políticos periodistas con los seres humanos entonces si hay necesidad de que esta gente se entere de que la gente se entere dijo de esto que y no hay que ocultarlo así lo dijo y anunció anunció que hoy me pondrá en su paredón mañanero yo le contesto presidente primero demuestre que yo formo parte de una conspiración y que dependo de Carlos Salinas no se lo acuse pruébelo y le agrego presidente lo responsabilizo a usted de lo que me pudiera suceder porque a su discurso violento pueden seguir como han seguido los hechos violentos en un país donde al día de ayer iban más de 161 mil asesinatos más de 161 mil obviarios dolosos usted dirá presidente usted dirá que ese sentimiento que estamos padeciendo todos de alguien que llegó a pensar que era dueño de México ay no bueno ahí le ponen algo de otros clips para ahí completar este video de Joaquín López Doriga y lo que les decía es que a ver ayer él le decía esto al presidente López Obrador ahí está presidente déjenme se los hago más chiquito presidente amarre a su jauría o déjele suelta no me afecta ni me altera no se enoje esta mañana lo vi arrebatado alterado cálmese no es bueno para la salud aquí listo para su embate de mañana como amenazó hoy algo descontrolado saludos pues bueno ahí tenemos lo que dijo Joaquín López Doriga los usuarios en las redes sociales pues como les digo lo están funando por ejemplo aquí le dice ahora resulta que los voceros de los mafioprianistas criminales se sienten amedrentados vaya cinismo si no estamos en la época del prián Joaquín López Doriga pues bueno sé que esto lo pueden utilizar como es que si se fijan cosa que dice el presidente de ellos cosa que destapa cosa que dicen responsabilizo al presidente de lo que me pueda pasar ojalá que nunca les pase nada porque les digo pues obviamente no se les desea eso a nadie pero irse siempre a lo mismo cuando el presidente dijo yo no me he ido en contra de nadie o más bien no he ido a perseguir a absolutamente nadie bien que ellos si le están picando la cresta al presidente López Obrador y cuando él reacciona ya no les gusta el presidente también entonces les debería decir en la mañanera a todos los que lo atacan día con día lo responsabilizo si algo me puede pasar ¿no? bueno Joaquín López Doriga se hace el atacado aquí reportan los reporteros MX culpa amplia de cualquier cosa que le pueda pasar aquí le responden si no te quieres mojar no te metas al agua Joaquín tú decidiste involucrarte en este peligroso coro del hipotético magnicidio y ahora pretendes que no se te critique por ser tan brutalmente irresponsable por no usar un calificativo peor la falta de chayote si te tiene alterado por otro lado Alejandro Ocanare dice lo que le molesta a Joaquín López Doriga es que lo exhiban como mentiroso y ensidioso porque antes en los gobiernos del PRIAN él era uno de los voceros del régimen corrupto llegó tanto su soberbia que se atrevió a chantajear a una de las mujeres más ricas de México déjenme pongo aquí el tweet en grande y tuvo que salir por la puerta de atrás de Televisa ¿no? pues bueno ahí está lo que está sucediendo si te sientes inseguro lárgate a tu país España le pone le pone aquí Morena New York Comité 1 este usuario en Twitter pues bueno familia con esto vamos concluyendo gracias a todos por su valiosa participación ya saben cómo me pueden apoyar aquí en Mercado Político nos vemos en unos minutitos más en noticias en corto para que no se pierda ningún detalle de la información porque algo pasó en el INE con unos reporteros justamente hablando de periodistas que los encerraron así que bueno tenemos todo el escándalo y el chisme político y el chisme Gracias.